Sube un herrero, sube un herrero Sube un herrero por esa, a calle arriba Sube un herrero por esa, a calle arriba Sube un herrero Sube un herrero por esa, a calle arriba Sube un herrero con uno, dos pantalones Que me ten miedo Quien se socarra a la mujer, el del herrero Quien se socarra a la mujer, el del herrero Con la salla parda, una, dos y tres Van por la calle, van por la calle Van por la calle, seguidís, illas corridas 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 Van por la calle No las ve nadie, seguidís, illas corridas Van por la calle, ¿cómo va? Andan corridas, no las ve nadie, una, dos y tres Se acaba el baile, se acaba el baile Se acaba el baile, con esta, a seguidís, illas Se acaba el baile, con esta, a seguidís, illas Se acaba el baile Se acaba el baile, con esta, a seguidís, illas Se acaba el baile, por la pues Esta, señores, se va a la calle Se va a la calle, y eso es tan cierto, niña Y eso es tan cierto, como el no Oventa y nueve, y una son ciento Y una, dos y tres